Es la violación Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eres tú El violador eres tú Son los cuatro Los jueces El Estado El Presidente El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El violador eres tú El violador eres tú Volve tranquila, diga inocente Sin preocuparte en el bandolero Que por tus sueños, dulce y soñete Delato amante carabinero El violador eres tú El violador eres tú ¡El violador eres tú!